No cuelgas con las de la UB, ni con las de la UB, con ninguna institución basada en la autoridad, la bandera de la libertad está dentro de ti. No cuelgas con las de la UB, ni con las de la UB. No cuelgas con las de la UB, ni con las de la UB, ni con las de la UB, ni con las de la UB.